Ella corre, quiero que ha liado papá La estufa de leña es muy acogedora Pero que le ocurre a mucha gente Que la gente tiene la sensación de que te mete humo hacia dentro El tiro natural es un calor que generamos en la zona del hogar Y arriba que está más frío, la corriente ascendente es natural Pero que ocurre, que mucha gente dice Es que la chimenea me mete humo, me mete humo en la casa Y esto no es verdad No es que meta humo en la casa, el problema es otro El análisis del problema tiene que ser el correcto Si no hacemos un buen análisis del problema, no encontraremos la solución Los tubos que van desde aquí, desde el hogar hasta arriba Van más siembrados, no tenemos un tubo con la longitud exacta Entonces van uno dentro de otro, son trozos dentro La forma de colocarlo es El macho va arriba y la hembra va abajo Es decir, el que está encima entra dentro del que está debajo Esto es muy importante Porque si los ponemos del revés El macho abajo y la hembra arriba En los gases de combustión Hay vapor de agua Y ese vapor de agua, una vez que llega arriba Y el tubo está muy frío No muy frío, pero frío a la temperatura ambiente Especialmente en la zona allá De la chimenea del gorrete, donde sale el exterior Ahí se produce una condensación Se produce una condensación Y se genera una gota de agua Esa gota de agua va cayendo hacia abajo Muy lentamente, muy despacito Y esa gota de agua arrastra el hollín de la madera Arrastra el... Bueno, el hollín de la madera Arrastra el hollín generado por la quema de la madera Y arrastra suciedades Cuando va cayendo la gota Llega a la primera conexión Y la primera conexión En vez de estar, como hemos dicho Si estuviera así, la gota pasaría Y entraría en la siguiente etapa del tubo Hasta llegar abajo Y con el calor lo más probable es que se nos vuelva a evaporar Pero, ¿qué ocurre si está el tubo del revés? El tubo del revés, la gota va cayendo Y la gota se estanca en el escaloncito Y la gota sí que sale Y sale y sigue cayendo por fuera del tubo Nuestro tubo está muy caliente Entonces, al final, la gota acaba evaporándose Fuera del tubo En la parte exterior del tubo Y en la parte exterior del tubo tenemos todo esto Todo esto que está caliente Todo esto que está caliente Y ya no está en el conducto exterior Está en el interior de nuestra vivienda Está dentro de este almazón Pero después tiene huevos para salir Por aquí, por la lámpara Por el boquetito de la bombilla O por un porito Y se nos genera un olor extraño Y es el olor del hollín Porque muchas veces queremos intentar buscar Cuál es la razón de este olor Y abre y dice Es que no huele igual Claro, porque es que no es lo mismo Es que no es lo mismo Es que eso es Lo que estás respirando es Un vapor de hollín Procedente de la condensación del agua Y es muy molesto ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Esto lo... Podemos solucionarlo de diferentes formas Primero, aislando completamente Lo que es el interior El interior de esta zona Y el exterior del tubo Intentando evitar Que de esta zona alrededor del tubo Entre nada la casa Eso puede ser fácil O puede no ser tan fácil Fundamental sería Tapar las entradas de aire fresco Que le entran por debajo A la zona exterior Si tenemos una especie de turbina Que nos genera Para que lleve el calor a otras estancias Por un tiro natural Pues eso hay que taparlo Pero La mejor forma Va a ser Evitando la condensación ¿Y cómo podemos evitar la condensación? Pues evitando las zonas freas En la parte de arriba En la parte de arriba El tubo se calienta Tú vas tocando la pared Todos los que tenemos chimenea Sabemos que el tubo La pared se va calentando Y eso es lo que nos calienta la casa Nos calienta Todo el tiro de la chimenea Nos calienta la casa Entonces La parte que está afuera La parte donde está el gorrete Que está afuera Eso está frío Porque la chimenea la ponemos en invierno Y ahí en el exterior hay frío ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer Que eso esté menos frío ¿Cómo lo podemos hacer? Por dentro se calienta Por fuera está frío Hay condensaciones Pues evitando que le llegue tanto frío Es muy sencillo Podemos comprar Unos paneles de lana de roca Por ejemplo Pegarlos alrededor de De lo que es La construcción Que es donde está dentro el tubo Y encima Un ladrillito de 7 Y meterle cemento Y pintarla Entonces estamos evitando Que haya una transferencia de calor Estamos abrigando el tubo Estamos abrigando el tubo Vamos a evitar la condensación O también otra cosa Que podemos hacer Es poner un tubo Por ejemplo Supongamos que tenemos un tubo Nuestro tubo original De la chimenea Es un tubo de 200 milímetros Por ejemplo Oye Pues En ese tubo Podemos meter En la parte de arriba del todo Otro tubo dentro Otro tubo que sea La parte exterior De un poquito menos Y se venga La capa de lana de roca Y tenga otro tubo más pequeño Vamos a reducir La sección Tampoco nos afecta Va a ser en el tramo final Los gases van a tener escape Van a tener salida Pero estamos metiendo Lana de roca A mi personalmente Por el tema de Tal y como está construida mi casa Yo me inclino más Por abrigar La construcción Que rodea el tubo Pero Eso es cuestión De cada uno O a lo mejor Las particularidades De cada uno Te recomienda Te dice Hostia Pues yo en ese tubo de 200 Meto uno más pequeñito Lo encajo ahí Y es uno Que son dos Son concéntricos Me lleva la lana de roca Y ya me lo aísla Bueno Allá cada uno Pero lo que tenemos que hacer es Reducir la condensación Claro Si los tubos interiores Están bien puestos Porque ese es el problema Que muchas construcciones van Venga, venga Corre, corre Que te pillo Y construyen muy rápido En los tiempos de la burbuja Y entonces Metían los tubos mal Pero mira Que bonito Que calentito Las paredes calientes Esto es una maravilla